¡Ve! Un carrito de Jodok me voy a robar Santo Dios Santo Dios ¡Vete a la chingada! ¡Vete a la chingada! ¡Está lindo! ¡Me hace chocarme nada mas! ¡¿Dónde esta el gozo? Casi me caigo en el barranco Ahí ya te vi ¡Que Bebado! Y ahora Ayúdame a salir de aquí Ya voy Y qué hago? ¿Te chocas desde abajo o qué? Claro, desde abajo, a ver si es que podemos sacar Que desde arriba Me has de botar en la laguna Tienes ganas de poder subir Si, ya me di cuenta que está bien empinado Qué vedado Dale, dale, chocale, chocale Y yo estoy dando retro pero ni así Más, más viada Es que nos vian, suga Con los completos Es casi bueno Eso es Un poco más, un poco más No, si le moviste unos centímetros Para atrás Toma retro desde allá A ver, desde ese como No, ya se está yendo para abajo el carro Ya se está yendo solito el carro Qué vedado Tranquilame Ya te saco, ya te saco Ya quedé en mi carro El pino ya fue destruido No, ya se aguantó No, ya se aguantó No, ya se aguantó Anda más adelante Muy bien, bien Ya Subete Subete Subete, ¿podrá subirte? Ya Agárrate, agárrate No, ya puedo subir Car, ¿qué puedes? Por ahí, por ahí ¿Por dónde? Por ahí ¿No ves el grano? Está ahí arriba Con el de saltar Con el de saltar Sí, pero no salta ¿Cómo te subiste, grano? Sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero Ya Ya, acomódate Acomódate Ahí nos vamos Si pasarán Donde se golpearan la cabeza Sí No, sí pasar Ahí va, ahí va Muy bien Ahí va, ahí va Sí Ahí va